nuestro querido León de Osoria aquí estamos un fuerte abrazo para ti y no te voy a hacer la pregunta que sé que no te gusta que te hagas donde quiera que llegas y ññeñeco y ññeñeco sabes que mi esposa y yo estaban haciendo un trabajo y todavía eso pasa cuando uno hace un dúo o algo pero yo estaba en el barrio pues haciendo la obra que hacemos en la iglesia y cada vez que pasaba por un lugar me preguntaban, y Juan Carlos Dios mío ya en 13 o 14 años que no estamos juntos ya habéis tenido 4 hijos tantas cosas que han pasado y todavía y Juan Carlos, a uno le dije está en su casa acostado sí, sí, a mí pasa siempre a mí pasa siempre cuando llegan y me preguntan ¿y el muñeco cuando lo das? y eso, mira, ya porque ya no lo encuentran que preguntar, háblame de ti cuéntame cómo estás, gracias por compartir conmigo gracias por aceptar la invitación hay mucha gente que está esperando algo poderoso como todas las noches y sé que eres un hombre de Dios pues me estuve gozando bastante en el live que hizo mi esposa con tu esposa donde contaba tantas cosas y yo decía, no me cuentes todo para que León tenga algo que contarme tú sabes que cuando se desbordan comienzan a hablar de esto y digo yo, bueno, y entonces no solo eso yo estaba viendo el live allá abajo yo la dejo que se quede sola aquí arriba para que ella pueda tú sabes y yo estaba viendo que ella estaba diciendo alguna cosa y yo, pero déjame decir eso a mí mañana pues dame la mi versión lo que yo entiendo es que no nos dejaron nada no, no, no dejaron nos la vamos a fabricar y a ver cómo le hacemos la historia a nuestro estilo como hago yo con mi esposa que ella cuenta las historias siempre de uno con su versión y yo hago la mía la mía es pintoresca, chistosa ella no ella hace su historia, una cosa con su guión yo lo que me sale le suelto ahí mismo y no ella creía que era la mujer maravilla y se lanzaba de los edificios es muy lindo y tiene que ver con nuestra identidad y es algo que yo sé que tú has trabajado mucho y más que hasta representas a un personaje o a varios personajes yo sé que para ti esto es fácil poder llevar pues como decimos acá muchos cartones o sea muchas vidas porque darle vida a cada uno de esos muñecos como nosotros le decimos a través de tu de tu talento que es la ventriloquía 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 ah lo dije bien ventriloquía no es tan fácil entonces como tú descubres esto eso fue eso pasó fue en el 99 98 por ahí que yo me gustaba ver la ventriloquía me gustaba ver el arte me gustaba ver el arte en sí pero pero la ventriloquía fue algo que yo veía que algunos veintidós lo hacían y yo notaba que movían la boca y yo bueno un día casualmente encontré un muñeco en la casa de una que era novia mía y tú sabes yo sentado al lado de ella uno lo que quería era darse besito me mandaban a la hermanita y me la ponían ahí yo un día agarré la cabeza del hermano de ella y yo agarré esa cabeza y la puse atrás de un mueble y le dije a la niña ven acá Nicole y cuando venía caminando la cabeza atrás del mueble y le dije hola Nicole y la niña salió huyendo por ahí pero se engañó a ella yo creo que puedo entonces pero no me diga por favor que esa fue la forma con la cual tú descubriste que eras ventríloco así fue no fue ni siquiera que yo estaba ni que dame yo estudiar una rama del arte no 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 eso fue casualidad que yo puedo cantar para adentro y puedo hacer voces de mujeres pero cantando para adentro es algo que todo el mundo se sorprendía pero entonces yo trataba a ver si podía hacer lo que tú haces y me di cuenta que no pero esto me llama la atención como Dios que es tan polifacético que ha creado tantas cosas puede darle tantos talentos diversos a cada uno de nosotros y también tiene que ver con nuestra identidad y Dios usa a cada uno dependiendo de los dones y los talentos que él mismo haya depositado en nosotros y también nuestra identidad no es lo mismo verme a mí predicando que ver una pastora pintoresca como a Huilda un poquito más fuerte con otra dinámica como Yesenia romántica como mi esposa explosiva como otros ¿entiendes? entonces acá es donde podemos ver que Dios nos creó a cada uno de nosotros a pesar de que fuimos creados a su imagen y semejanza pero todo diferente a la vez sí, sí así mismo es y ahí entra donde tú hablas de la diversidad y también pero a la vez de la identidad ahí es donde mucha gente quizás se pierde en alguna cosa que no entienden que cada quien tiene una forma diferente de ver las cosas pero que todos creemos en un mismo Dios yo relajo muchísimo con mi esposa de que nosotros somos como una pareja rara por ejemplo yo entré a la iglesia y yo soy el que desde pequeño he sido muy siempre he ido buscando de Dios incluso yo te comenté que yo pertenecía a una religión cuando los ocho años de edad y a los veintitrés por ahí veinti no a los como a los veinticinco años me salí de eso y entonces empecé a dar bandazo hasta hasta prácticamente en estos días en el dos mil dieciséis y yo siempre relajo mucho con ella que ella es la que la que yo pensaba que no iba a estar como muy en esto y ella es mucho muchísimo pero por mucho mucho más espiritual que yo y y se pone nerviosa por ejemplo anoche ella estaba vuelta loca ella estaba ella estaba tú sabes nerviosísima por ese live y cuando ya acabó yo le dije entonces tú estabas nerviosa para tú dar prácticamente una conferencia ahí que fácilmente te la compran para para darla para poder eso mismo le pasó a mi esposa al principio era era bien difícil que ella entendiera que ella tenía ese llamado yo lo podía ver y de verdad que yo mismo me admiraba porque yo no sé cómo yo lo podía ver si ella no lo había manifestado o sea tiene que ver con los dones que Dios deposita dentro de nosotros yo decía cómo yo sé que ella es una pastora cómo yo sé que ella tiene tanto talento cómo yo la puedo ver a ella ministrando en el mundo o sea llevando la palabra a tanta gente como hoy día lo está haciendo cuando ella ni siquiera se sabía un texto bíblico y mucho menos un versículo o sea ni un versículo y mucho menos un texto y era muy diferente y eso yo lo pude ver que pudimos ver en ti tan pronto llegaste a la iglesia no vimos el ventríloco el comediante el polifacético tú haces tantas cosas el actor que hay dentro de ti sino que vimos un ser humano que tenía mucha necesidad de Dios que esto fue lo que nosotros pudimos percibir y este fue creo que nuestro primer encuentro cuando tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente y me gustaría que tú le le explicara a la gente cómo llegaste a la iglesia qué sucedió cuál fue el motivo por el cual pues tú llegaste a la iglesia que la gente yo sé que está expectante ahí quieren saber qué pasó en la vida de Leondi por qué ahora Leondi es cristiano bueno realmente nosotros llegamos a la iglesia a cielos abiertos fue porque nos invitaron nos invitó un amigo y nosotros literalmente literalmente para salir de él dijimos mi esposa me dijo ahí está fulano invitándolo de nuevo y yo le dije bueno vamos ahí para salir de él porque imagínate tú ahí lo que está el vividor de Marco Yaroy de qué va a ser qué me va a ser qué me va a ser Marco Yaroy de a mí porque yo señores les voy a decir les voy a confesar esta vaina Marco Yaroy yo lo veía que iba por ejemplo a Gózalo que yo trabajaba en Gózalo y cuando yo veía que ese hombre llegaba yo cogí un pique porque le veía ese maldito swing yo veía este hombre con este swing así empepillado y yo nada más decía pero él es el griteano y así ese malcoyaro pero cuál yo era lo que decía pero es que no puede ser que este tipo diga que el griteano yo era lo que decía yo era lo que decía cuántos años en una iglesia yo nunca andaba con ese show porque de dónde era y sabes de las cosas que uno tiene por dentro sin embargo ese día yo para salir del amigo cogí con mi esposa a la iglesia había comenzado y nos dieron una silla donde el pastor ni siquiera tenía contacto visual conmigo ni nada tú te acuerdas que después fue que tú supiste y yo estaba sentado en una esquinita no fue así fuimos porque ellos nunca nos habían invitado y no sabíamos que era la iglesia del pastor ah bueno ahí está Andri y arreglando le dice déjame contar mi vaina como yo una manilladera atiende tú y yo anoche yo no me metí el asunto es que nosotros fuimos nosotros fuimos ya sea como Andri o como yo dije y desde que nosotros entramos ahí en el momento de la adoración Andri y yo estábamos sentado a un lado y mi esposa estaba sentada ahí también para salir de eso y en una mi esposa mira a mí y me encuentra a mí dando gritos como un loco el pastor ya no estaba cantando alcanzar el cielo alcanzar el cielo y mi madre cuando ese hombre empezó a cantar que nadie podrá detenerte nadie podrá limitarte yo estaba pasando por o sea yo no estaba pasando yo vengo de un barrio donde las oportunidades había que osearla me meto al medio artístico donde las oportunidades también osearla donde 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 recibí mucho mucho muchas decepciones mucha mucha puñalada muchos muchos ataques mucho bloqueo mucha serruchadera de palo solo porque era un joven del barrio y entonces como todas esas cosas me empezaron como a a trabajar en esa canción que estaba cantando el pastor o sea que nadie podrá detenerte nadie podrá limitarte tienes alas y no puedes quedarte ahí wow entonces encima de eso también yo no tenía una relación una relación con mi esposa real nosotros éramos una para que estábamos juntos pero yo andaba por mi lado haciendo y deshaciendo y mi esposa estaba tratando de sobrevivir a ese matrimonio porque ella al igual que yo no se casó para divorciarse y yo me rajé a dar grito ahí y hubo un momento en el que el pastor en emoción se subió en una silla se subió en una silla literalmente a cantarla para que la gente porque la iglesia tiene un un lado bajito y me señaló tienes alas y miró por un lado y no puedes quedarte ahí ay Dios mío se me fue el alma me dije este hombre loco y ahí de ese día desde ese día en adelante nosotros no no dejamos de asistir a la iglesia eso fue pero eso fue como un noviembre mi esposa se fue de viaje durante el viaje mi esposa descubre una cosa bueno sabe de de una infidelidad dentro de las cuales también le parece que le hablaron de otra cosa que no sucedió pero que ella nos reyó y yo dije bueno yo he hecho tanta vaina mala que déjeme de eso va a parecer como que estoy haciendo lo mismo y y mientras ella estaba de viaje ella sufrió mucho ella sufrió mucho estando porque ella estaba sola con su dolor con mi con su mamá y con mis dos hijas en Estados Unidos y yo aquí entonces estaba sintiéndome súper mal porque yo sabía que yo había hecho un daño grande mi esposa se puso flaquita yo aquí yo me sentía tan mal y hubo un domingo nosotros íbamos solamente los miércoles vamos los miércoles prácticamente pero hubo un domingo que yo me levanté y cogí para la iglesia y y no estaba en mi cabeza pero decidí dar el paso de cuando el pastor hizo el llamado cuando cuando hice cuando hizo el llamado el primero que levantó la mano fui yo y yo recuerdo como ahora y aún tengo esa foto ahí una foto que me que hicieron en ese momento de ese momento de ese abrazo en el que yo sentí en el que yo sentí esperanza en el que yo sentí como que como que si podía cambiar mi vida como que si podía podía pero entonces empezaba ahí el reto de demostrar realmente que yo podía cambiar porque no era de que di el paso y ya mi esposa me va a creer que yo me convertí y eso pero para irme un poquitico más atrás y para que la gente sepa que me que me llevó a dar el paso sentir a mi esposa sufriendo por las cosas que yo había hecho me llevó a una depresión que nadie supo que nadie conoció que nadie vio porque yo estaba solo en mi casa y dentro de esa depresión en la que yo me mantuve haciendo reír a la gente en las redes en Instagram subiendo cositas que videíto medio de esas cosas subían cosas que eran como depresivas y en hubo un amigo el mismo que me invitó a la iglesia Diego que no sé de dónde consiguió no sé cómo él consiguió una llave pero yo puse como o sea estúpidamente yo puse un en mi foto de perfil de Whatsapp yo puse una foto de una soga como de de Orca de Orcas y era porque tenía preparado en la casa ya yo tenía una soga que encontré para para yo atentar contra mi vida no voy a decir que me iba a suicidar porque cuando viene a ver ese abanico no iba a aguantar mi peso yo lo que iba a caer con el abanico arriba pero si tenía en ese momento un una depresión tan fuerte que intenté acabar con mi vida yo no estaba tomando llamada a nadie no estaba o sea y me estaba inscribiéndome mi hermana me llamó muchísimo recuerdo yo y yo lo que hice fue no sé cómo fue que en un momento llorando yo llegué yo fui a la habitación y me puse a llorar en la almohada y ahí en la almohada llorando ahí quedé dormido o sea yo llorando me quedé dormido y lo único que yo recuerdo es que Diego me despertó Diego estaba en mi casa y yo le dije ¿cómo tú entraste? una llave no te apures y Diego llegó junto con Marco Llaroide y Laura Carmes a mi casa a un apartamentico que teníamos no aquí sino en el otro que teníamos allá atrás y a mí me sorprendió bastante ver a estas dos personas a este hombre que literalmente yo podía decir o sea en lenguaje en lenguaje del mundo puedo decir que mi vida podía no importarle a este hombre a este hombre que yo en el pasado criticaba en el pasado yo decía que era un vividor que yo decía que solamente porque ver que tenía un buen gusto al vestir yo lo juzgaba y este hombre junto con mi amigo Diego llegaron a mi casa a darme palabra de aliento a decirme que la cosa va a cambiar a decirme que no todo ha terminado a decirme que hay esperanza a decirme que existe algo que se llama restauración a decirme que yo no soy el único que ha fallado a decirme que los matrimonios renacen de nuevo a orar conmigo y esa noche pasó de ser una noche que pudo ser catastrófica que quizá hoy en día yo no hubiese estado aquí quizá hubiesen puesto una foto mía en los premios soberanos y ya eso hubiese sido el homenaje de mi vida pero esa noche pasó a ser la noche en la que en la que salvaron mi vida es un testimonio que lo cuento poco porque a mí no me gusta usar como este tipo de cosas lo sé bueno usted lo sabe porque en uno de los conciertos subimos mi esposa y yo y yo de ese concierto y alguien lo subió a YouTube y yo le dije que por favor que lo quiten porque no quería no quiero como tener eso como algo como o sea son son de las cosas que se comparten en momentos en momentos específicos y para para llegar a personas específicas como gente que está quizá en este momento en este live que quizás han pensado cosas con estas situaciones que están pasando y y no es primera vez que lo piensan quizá con atentar contra su vida y hoy en día yo estoy aquí gracias a a esa situación de las situaciones malas de las situaciones peores de nuestra vida es de donde Dios se glorifica donde Dios se muestra donde Dios viene a nosotros donde Dios habla con nosotros y no es que y no necesariamente que cuando Dios habla con nosotros es que nosotros escuchamos una voz que dice fulano aquí estoy es que Dios manda a alguien a hablarte Dios pone que te abre en ese momento Dios me habló y me dijo que la vida mía no era yo que la iba a acabar que la vida mía no me pertenece sino que le pertenece a él y de ese momento en adelante no te voy a decir que he sido un santo no te voy a decir que he sido el hombre más cristiano del mundo porque muchos que me critican muchos palos que he aguantado por ser artista y decir que creo en un Dios vivo que me salvó muchos palos muchas cosas que se me han dicho muchos mensajes muchos DM que me han dicho quizás por mi forma de yo ser porque a veces soy un poco duro porque reacciono porque reacciono quizás de una manera diferente a como la gente espera en ocasiones pero eso no significa que Dios no es ese ser en el que yo creo y en el que quiero que las demás personas creen eso no significa que por yo ser que por yo ser como soy no puedo decirle a la gente que soy un humano que comete errores que peca que a la misma gente con la que quizás he pecado le pueda decir en su cara en vez de tú y yo estar pecando tenemos que buscar de Dios o sea somos producto de de nuestro fallo somos producto de nuestras decisiones somos producto de de los momentos en los que decidimos en los que pensamos que estamos haciendo algo bueno algo algo bueno y realmente no es así sino que estamos tratando de atentar contra lo que los planes que Dios tiene para con nosotros así fue como yo llegué a la iglesia tratando de acabar con mi vida terrenal sin embargo fue el momento en el que nació realmente mi vida espiritual wow que poderoso me llama mucho la atención porque de algo negativo viene algo positivo y tú lo acabas de decir ahora mismo con tus propias palabras de que de esa situación tan difícil Dios saca algo tan brillante que es el propósito de una vida y es lo que mucha gente no pueden ver hoy día en medio de su situación y circunstancias dicen wow es que lo que yo estoy pasando es para nunca acabar lo que tú estás pasando bien lo dicen lo estás pasando siempre tomo esta frase para animar a la gente a que no se detengan en lo que pasaron porque si ya lo pasaste o lo estás pasando es porque tú estás siendo resistente nuestra mayor arma dada por Dios ha sido la resistencia Dios no tiene que cambiar las situaciones Dios tiene que permitir siempre que esas situaciones sigan su curso pero que nosotros no nos detengamos en medio de esas situaciones fue lo que tú estuviste a punto de hacer fue lo mismo que mi esposa que dio un paso más allá del tuyo porque mi esposa si hizo el intento ya de de quitarse la vida lanzándose pues Dios impidió aún que ya que tú tenías la soga preparada en ese abanico cuando llegamos para nosotros fue sorprendente porque para enlazar eso ahí yo recuerdo que ese día era sábado en la noche eran como las seis y media de la noche casi siete y estábamos en un lugar de que los niños estaban compartiendo jugando no recuerdo cuál era el lugar y recuerdo que mi esposa entra a Instagram y ve una foto que tú posteas que dice como me voy o me despido algo así que tú te habías posteado tú habías posteado una foto que decía como que nos vemos y te despedían viéndote al frente a un espejo y mi esposa me dijo esa foto no sé por qué porque entiendo que como él es actor y le gusta mucho relajar y eso puede hacer que esté dando un mensaje pero no sé por qué siento como que esa foto está hablando como muy sinceramente de él y es cuando ella misma dice déjame ver y entra los mensajes y la gente comienza a decirte León di cuidado ¿por qué tú pones eso? no me hagas eso men ¿y por qué tú haces eso? men y ahí la gente comienza como a enviar mensajes y es cuando yo entro a WhatsApp y Diego me dice me habla y me dice pastor ¿cómo te está? le digo yo estoy compartiendo con los niños ahora mismo dime me dice yo no sé me gustaría que usted me haga un poquito de caso le digo dímelo rápido porque estoy con los niños y me dice mire no lo quiero molestar ahora mismo pero me encuentro extraño que León di haya posteado o no posteado sino que cambió su foto de WhatsApp y mire la foto que él tiene y me envía un cartón y yo digo oh que fuerte digo yo mi esposa acaba de enlazar ahora mismo la misma situación y yo creo que algo anda mal llámalo y me dice no lo estoy llamando y no lo toma yo comienzo a llamarte mi esposa comienza a llamarte aquí es donde tratamos de comunicarnos con tu esposa también y decimos oye algo no está bien y Diego me dice yo le digo algo no sé qué está pasando pero yo quiero llegar a su casa ustedes pueden ir y nosotros recuerdo que teníamos a una persona que trabaja bueno la nana de los niños y vinimos corriendo lo dejamos en la casa y arrancamos para tu casa y cuando llegamos Diego nos dice no no me tome el teléfono pero lo más extraño es que su vehículo está ahí y él debe estar ahí arriba y yo le dije mira si él no nos contesta está ahí arriba bueno si tenemos que tumbar la puerta lo vamos a hacer vamos a llamar a los vecinos para que no piensen que son unos ladrones pero Diego me dice usted no va a creer yo vi a alguien que había venido a limpiar la casa que es conocido de mi esposa y yo creo que en esa casa si ella vino estando la esposa afuera el género eso dijo ella debe tener una llave quien se tomó el atrevimiento de ir a esa casa yo le dije bueno si esa mujer tiene una llave tú se la robas tú se la quitas pero como Diego tu esposa le había dejado la llave a alguien que iba a limpiar el apartamento si si entonces él recordó que vio a esa persona un día por ahí que estaba limpiando tu apartamento o te vio un día que tuvo un caso ustedes compartieron el caso que él sabía se imaginó que esa señora tenía una llave y entonces dijo yo voy a ir pero si no tiene la llave vamos a tumbar la puerta entonces fue cuando él viene de allá y me dice me llama y me dice pastor voy corriendo tengo la llave yo dije wow vamos a entrar el hombre su pero cuando ya tenemos tanto rato llamándote tú no toma el teléfono boceamos le dimos trompa la puerta de todo cuando vamos a entrar sí que entramos de verdad bien asustados porque abrimos la puerta te llamamos no respondía entonces con lo que nos encontramos en la sala es con una soga colgando del abanico y una mesita algo terrible o sea es un momento bien difícil nosotros solamente decía señor ten misericordia porque si tenía esta forma de hacerlo quién sabe si ya lo hizo de otra manera no sabemos y mi esposa y yo inclusive le dijimos a Diego Diego por favor entra tú y dinos cualquier cosa y Diego iba contando los pasos nosotros paramos la puerta clamando decíamos señor señor que no haya sucedido lo peor y cuando Diego entra a la habitación me dice está aquí digo yo gloria a Dios está vivo creo que sí y cuando entra te toca te toca y tú no despertabas tampoco pero él me dijo está respirando y ahí que dijimos bueno gloria a Dios para no violar su intimidad Diego despiértalo por favor y cuando te despiertan es que tú sales al encuentro de nosotros y te dijimos aquí nos envió el señor quien tiene un plan y un propósito con tu vida mira quien no permitió que esto sucediera fue el mismo Dios no nosotros porque en el momento que nosotros llegamos pudo haber sido tarde pero si hay alguien que llegó a tiempo es ese señor al cual tú y yo le servimos y millones en el mundo que es real que cuando tiene un plan y un propósito con una vida aunque esa vida quiera destruirlo o detener ese plan no puede y si hay algo digno de resaltar aquí tanto en el testimonio tuyo el de mi esposa y de tanta gente que conocemos que ha salido de depresión que ha salido de intento de quererse quitar la vida es que el mismo Dios no lo ha impedido y esto es lo que yo más predico la predestinación cuando Dios escoge a alguien cuando Dios llama a alguien cuando Dios señala a alguien cuando Dios marca a alguien no hay lengua no hay infierno no hay demonio no hay hechicería no hay malos deseos no hay falsos testimonios no hay calumnia no hay nada que pueda detener el plan y el propósito de Dios y yo como pastor como hombre de Dios soy testigo de ese testimonio porque lo viví te viví y tú saliste en ese momento nosotros sentíamos el ángel de la muerte en esa casa todos comenzamos a reprenderte llamamos fuimos al balcón comenzamos a orar allí te dijimos que si querías recibir la vida a Cristo allí lo aceptaste y yo recuerdo que hubo algo que a nosotros nos paró los pelos que nos paramos que aplaudimos y de todo cuando mi esposa nos dijo acabando de abrir los ojos mírenle su rostro tu rostro inmediatamente mira como como el Espíritu Santo nos da confirmación nuevamente de lo que sucedió como tu rostro cambió instantáneamente y nosotros decíamos ya no es el mismo que se acaba de levantar hacen cinco minutos apenas y ya tu rostro es diferente y tú dices no es mi rostro ya me siento diferente amén exactamente ya wow wow mira eso fue en el 2016 eso fue eso fue en el 2000 terminando el 2015 y y y escuchar escucharte decir la otra parte de la historia que yo no manejo la parte que yo no conozco escucharte decir cómo fue que llegaron me me fortalece mucho porque recuerdo que yo solamente recuerdo las cosas que yo estaba intentando hacer para acabar pero realmente tenía una lucha conmigo de que yo quería y no quería obviamente nadie quiere morirse pero tenía una depresión tan fuerte que 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 nadie supo y nadie conocía y se me mezcló con todo o sea no se me mezcló solamente con la situación que estaba pasando ni con el ni con el sufrimiento estuviera sufriendo y fue con todo que que se me mezcló se me mezcló con con el hecho de que uno vive en un medio en el que uno tiene que que mostrar una cara para que la gente se ría porque uno está en el medio para ser humorista y hacerle a la gente sin saber la gente que detrás de la máscara hay una cara triste que está pasando por situaciones mucha gente no sabe esta historia y es porque precisamente no la cuento mucho porque entiendo que es para momentos como este o sea cuando tú me dijiste cuándo cuando tú digas porque esta semana sí siento que puedo que puedo hablar de este testimonio tan 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 fortalecedor para mucha gente tan difícil quizá para mí y y de de revivir pero a la vez tan edificante y y y y fortalecedor porque mucha gente no sabe de esto mucha gente solamente ve el momento mucha gente solamente ve al que al que está ahí mucha gente solamente ve el momento la situación de que tú estás bien pero no sabe que que hubo momentos difíciles donde esa misma persona que quizá está hablando cosas de ti que te critica que dice que tú esto tú lo otro no estaba ahí para para decirte Dios tiene un propósito contigo y yo recuerdo como ahora ese momento en el que ustedes oraron por mí y sí sí ahora que tú lo mencionas recuerdo que mi casa se veía oscura o sea no sé si no sé si eran cosas mías pero por más bombillo que yo prendía mi casa se veía oscura literalmente señores no estoy diciéndole esto cuando llegamos parecía como si no hubiera luz en la casa exactamente pero los bombillos estaban las siete y media de la noche más o menos sí sí y yo recuerdo que cuando cuando me despertó o sea yo escuchaba yo escuchaba así como a lo lejos pero cuando me despertaron señor cosa lo que tú estás haciendo ahora mismo no es no es algo esto no es normal esto no es normal y de ahí en adelante fue cuando realmente yo empecé a ir a la iglesia y esa es la razón por la cual miércoles tras miércoles mi esposo y yo estamos sentados cerca de esa columna ahí en la 27 con Núñez y no hemos dejado y si hemos dejado por 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 una que otra situación un par de veces nada más pero eso fue lo que lo que hizo que nuestro matrimonio se restaurara no ha sido no ha sido fácil no no he sido no he tenido un cambio de la noche a la mañana no 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 soy un pancake para que para voltearme de un lado para otro y ya del otro lado tan nítido pero si puedo decir que soy un hombre mucho más temeroso de Dios si puedo decir que que mi esposa puede 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 dar testimonio de los cambios que que ha habido en este hogar que que puede decir que tiene un esposo que que no quiere fallar aun cuando haya fallado y yo puedo decir que Dios que Dios si es verdad que trabaja de manera misteriosa porque todo lo que sucedió ese día fue misterioso pero de bendición yo creo firmemente en en el proceso de Dios y muchas veces la gente dice Dios permitió esto para tal cosa Dios no permitió eso realmente porque fíjate que es una situación creada por ti mismo y una de las palabras que nosotros te ministrábamos te ministrábamos esa noche fue que o era que realmente tú no te estabas dando cuenta como el enemigo estaba utilizando esa situación para acabar con tu vida porque tú estabas reconociendo que lo que habías hecho estaba mal y aquí está el primer paso a la bendición de Dios que es reconocer por eso la Biblia dice arrepiéntanse pero después que se arrepientan conviértanse en otras palabras te tienes que arrepentir pero tiene que haber un cambio entonces ya tú tenías el primer paso pero el enemigo estaba utilizando ese arrepentimiento con un sentimiento de culpa no te daba el otro paso del cambio que es lo que hace el enemigo con la mayoría de personas que cuando cometen el pecado o cometen el error lo primero que hace que viene sobre ellos es la culpa el miedo esconderse desaparecer de la presencia de Dios o de la presencia de esa situación que fue lo mismo que hicieron Adán y Eva tan pronto pecaron se escondieron de Dios también yo dijeron ¿por qué nos escondimos? porque tuvimos miedo entonces tú tenías miedo a enfrentar eso tú tenías miedo a que no hubiera una solución porque ya Dios estaba trabajando pero tú no lo sabías cuando yo llegué te dije es que sin tú darte cuenta ya tú te arrepentiste tu único paso ahora es convertirte y cuando tú te conviertas vas a dar los frutos suficientes oye yo te dije yo te prometo en esa sala yo te dije que si tú te conviertes ahora después de haberte arrepentido de lo que has hecho Dios te va a devolver tu matrimonio y tú lo vas a testificar y Dios te va a devolver esa mujer que estaba negada que se había ido para afuera que dijo que no vuelvo y que a mí no me importe y que no recibo y que no tomo y que no, 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 no cuando Dios se mete en una vida la organiza a Dios le gusta el orden en el principio en el principio la tierra estaba desordenada y vacía dice la Biblia y cuando Dios llegó dijo vamos a organizar todo esto yo trabajo sobre la plataforma del orden y comenzó a organizar y que ha hecho Dios comenzar a organizar tu vida a organizar tu matrimonio fíjate que tuviste en tu relación pasada fruto del fallo en tu hogar una criatura la cual ya tenía varios años y tu esposa no lo sabía y cuando aparece lo menos que puede pasar después de un error tan grande que es lo que te voy a honrar con lo que te voy a decir ahora mismo y tal vez callar en la boca al infierno que muchas veces te señala por tus errores al igual que a mí o a todos los hombres y mujeres de Dios es que tu mujer a pesar de que estaba negada contigo no tenía tampoco por qué aceptar a tu hijo no tenía por qué de igual manera yo hasta te dije mira esto puede ser un proceso larguísimo o puede ser un proceso que ella te diga mira yo te acepto y todo pero yo quiero que tú me respetes también a mí que esté en su casa y que con mis hijos eso sucede y hay mujeres que tienen esa opción y pueden decir oye no estoy obligada a recibirle al hijo pero fíjate como Dios también trabaja en el corazón de tu esposa y esto se complementa entre los dos y ustedes no solamente se unen pasionalmente como una pareja cualquiera sino también como familia para que tú veas que aún el fruto de tu error de tu pecado Dios no lo tomó de esa manera sino que viene y lo ajusta a tu familia y hoy obra para bien porque tus hijas tienen otro hermanito que se aman porque eso es lo que Dios hace cuando llega a las vidas trabaja en el interior de nosotros pero luego se la luce con todas nuestras cosas alrededor y que te dije ahora para honrarte es que Dios no ha terminado contigo y la gente tiene una mala costumbre de que quieren siempre ver el producto inmediatamente listo exacto estamos viviendo un tiempo muy rápido de microondas la gente le encanta agarrar la comida destaparla ponerla ahí dale dos minutos inmediatamente me la estoy comiendo mira que fácil ya la gente no es como antes que entraban a las nueve de la mañana a cocinar a las dos latales salían con la comida porque eso era un arte eso era una dedicación ya nadie está en eso ya todas las cosas no la venden no la venden precocida es rápido el arroz para que lo tiren en una olla y en 15 minutos se arroba esa olla arrocera ya está y la bichola tú la sacas de una lata y le largas una sopita y ya esa bichola está lista ¿entiendes? entonces así mismo la gente que está viviendo tan rápido y tan acelerada no pueden esperar el proceso de Dios en tu vida tú estás lidiando con muchas cosas pero mira todas las hermosas las grandes las maravillosas que ya Dios hizo que yo entiendo que si tú te miras si yo me miro si las personas nos pueden ver desde afuera las que Dios ha hecho han sido mayor que las que le falta por hacer lo que Dios le falta por hacer en tu vida en la vida de tu esposa en la mía y de cada siervo de Dios hombre o mujer de Dios es poco porque ya lo grande lo hizo pero la gente no soporta ver un fallo en nosotros cuando la gente nos señala a nosotros es porque entienden no han entendido que nosotros somos perfectos pero quien les dijo a ellos eso de donde lo sacaron yo siempre he dicho eso ser cristiano no es ser perfecto ser cristiano es creer en Cristo ser cristiano es proclamar su nombre o sea ser cristiano es que cuando te pregunten que si tú eres cristiano tú no tengas vergüenza de decir que sí que es un Dios vivo que te perdona que es misericordioso ser cristiano es reconocer tus errores y tú poder decir abiertamente fallé pero me estoy arrepintiendo y el Señor me perdona y el Señor me perdona todo y el Señor me perdona y el Señor me perdona yo Gracias.